El aumento ha sido del 14% promedio y se ve reflejado a partir de los consumos del 23 de enero. Lo que pasa es que nosotros vamos leyendo todos los días los distintos usuarios y eso se va reflejando en las facturas que van venciendo en marzo, abril. Y al principio la primera factura no lleva todo el aumento de los 60 días de la lectura, sino los pocos días y así se va aumentando hasta que se aplica plenamente a los 2 o 3 meses recién. ¿Por qué se debió aplicar ese aumento del 14%? Es lo que establece el contrato de concesión, que cada 6 meses se tiene que revisar la tarifa y si se supera el umbral del más 2,5 o en algunos casos el menos 2,5, se tiene que hacer una revisión que se denomina extraordinaria y se hace cada 6 meses. Eduardo, por más que estén a nivel nacional congeladas las tarifas, ¿la revisión debe hacerse sí o sí a los 6 meses? Bueno, esa es una decisión del gobierno nacional. Acá la generación es la distribución de energía provincial y la concesión es provincial, así que es una decisión del ente regulador respetando lo que está escrito en la ley, nada más. O sea, la provincia puede aumentar sin que lo haga la nación. Sí, y podría bajar también sin que lo haga la nación. Todo depende de los índices. ¿Pero que en la provincia pública no hay precios? Julio, Julio, sí.